Senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos logran acuerdo bipartidista. El anuncio, mis amigos, que podría poner fin al obstruccionismo legislativo en la materia, habla de reforzar la revisión de antecedentes de los menores de 21 años que quieran adquirir un arma. Senadores de Estados Unidos anunciaron un acuerdo para poner en marcha medidas que refuercen el control de armas en ese país, en un momento en que la indignación ciudadana por la violencia armada ha aumentado por recientes masacres, particularmente la registrada en una escuela primaria de Juvaldi, Texas, el pasado 24 de mayo, en donde murieron 19 infantes y dos personas adultas. El acuerdo, alcanzado entre 10 republicanos y 10 demócratas, incluye, por ejemplo, un mejorado chequeo de antecedentes con el fin de que las autoridades puedan hacer revisión de los registros juveniles y de salud mental de cualquier posible comprador de armas menor de 21 años, así como la inclusión de condenas por violencia doméstica y órdenes de alejamiento en la base de datos nacional de verificación de antecedentes. El anuncio cobra particular relevancia teniendo en cuenta que el obstruccionismo legislativo ha sido el principal obstáculo para profundizar la regulación al respecto. Sin embargo, también es preciso decir que aún queda pendiente el reto de traducir este acuerdo en un proyecto de ley concreto. Como le dijo una fuente al medio político, la dificultad estará en los detalles de la propuesta legislativa, teniendo en cuenta, además, que el Congreso saldrá a receso el próximo 24 de junio. Entre otros elementos del acuerdo están la provisión de fondos para que los estados implementen las leyes de bandera roja, que permiten a las autoridades confiscar temporalmente armas a personas consideradas peligrosas. Asimismo, se destinarán recursos para atención en salud mental y seguridad en las escuelas. Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños de Estados Unidos, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de la violencia en todo nuestro país, dijo el grupo de 20 legisladores demócratas y republicanos en un comunicado. Nuestro plan aumenta los recursos necesarios en materia de salud mental, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los criminales peligrosos y los que son considerados como enfermos mentales no puedan comprar armas, agregaron, por favor dime qué opinas al respecto, será que se habían demorado para actuar.